Pues la invitación, la invitación es en esta semana, en esta semana a que si ustedes tienen alguna causa, si ustedes apoyan alguna causa o llevan a cabo algo, algo en su vida cotidiana, que sepan que está ayudando a los demás, que sepan que está ayudando al planeta, les queremos pedir, los queremos invitar a compartir. Los queremos invitar a compartir con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ustedes van a estar viendo ahí varios posts, van a ver cuál es el hashtag, van a ver cómo participar, cuál es la forma para poder participar de la mejor manera compartiendo su información, porque ustedes al compartir lo que están haciendo van a dar ideas a todos nosotros para que encontremos nuevas y mejores formas de hacer una diferencia y eso va a generar sinergia. Vamos a dar una semana para esto y vamos a compartir fotos y pueden, compartan fotos. Si tienen fotos llevando a cabo sus acciones bonitas con su playera de fuerza integral, pues todavía con mayor razón, por favor compartan, compartan esas fotos para ir generando más y más ese sentido de pertenencia, porque eso es lo que hace que también alcancemos más fuerza, más sinergia. Acuérdense que la sinergia se genera cuando trabajamos en sincronía y en unión, en amor, y con ese sentido de pertenencia nuestros esfuerzos pueden ser mucho más fértiles.